hola hola qué tal bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de inmobiliaria brite asociados te quiere ir a vivir al campo anda buscando un terreno para hacer tu casa de campo pues aquí te traemos un terreno en una zona poblada para aquellas personas que no quieren estar solos se adquieren un lugar que se ha poblado para hacer su casa de campo y vivir pues aquí te traemos un terreno de 400 metros cuadrados con esta mejora para que usted haga su casa de campo a su gusto así que en las próximas horas estaremos dando más detalles sobre este terreno espacio suficiente para usted hacer su casa de campo así que mantén la sintonía para que no te pierdas ni un solo detalle de esta propiedad así que será hasta la próxima entrega bye bye pues un saludo